Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de estar en PDVSA, donde Repsol, una petrolera española, y PDVSA firmaron un convenio para continuar avanzando en el fortalecimiento de alianzas mutuas. Repsol es la principal petrolera española y el día de hoy estuvo representada en la campiña, mi estimada María Gabriela. Justamente por Francisco José Guéa, administrador solidario de Repsol Exploración, le indicaba el punto y seguido de la relación y el compromiso que Repsol ha demostrado con Venezuela, no solamente con la industria, sino con la sociedad que nos acoge. Este acuerdo impulsa la industria, la sociedad y la relación entre Repsol y PDVSA, entre España y Venezuela. Específicamente en el proyecto del acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petro Quiriquire, que se encuentra en una zona de alta producción sur del lago de Maracaibo, y que actualmente está conformada en un 60% por la Corporación Venezolana de Petróleo y un 40% por Repsol. De esta manera se establecen las bases que permitirán mejorar la ejecución de las actividades de la empresa mixta, Boris, conformada 60% por la CBP y 40% por Repsol. Lo que se refiere además, y se vivió y se dijo allí, en lo que fue esta rueda de prensa. Allí estábamos grabando lo que fue esta firma de acuerdos. Mira, hay que comentar, uno como espectador y estando allí en ese encuentro, el saludo de respeto, ¿no? De respeto, de reconocimiento entre ambos países, entre ambas partes. Cuando entraron las autoridades de PDVSA ya estaban allí las autoridades de Repsol y fue ese encuentro de diplomacia además y de trabajo en conjunto, de voluntades. Eso es lo que destacaba el presidente de PDVSA, una posición de respeto y de profesionalismo de cualquier corporación petrolera internacional con Venezuela. Que luego de un periodo bastante turbulento en el cual quisieron acabar con el gobierno de nuestro país, ya es reconocida por petroleras internacionales. Y vimos que el presidente de hecho hizo este lanzamiento de las acciones vinculantes para la recuperación del esequivo. Y planteó el hecho de que PDVSA iba a comenzar la exploración en bloques del esequivo. Y que inclusive aquellas petroleras que trataran de explorar en áreas por delimitar con Guyana no iban a poder operar en el país. ¿Y cuál ha sido la respuesta que estamos viendo? Que petroleras de una considerable trayectoria como Repsol están en Venezuela ratificando que van a continuar invirtiendo en nuestro país. Y van a continuar apoyando y apalancando nuestra industria. Sin embargo, ya sé que ibas a decir algo. No, la confianza. Confiando además en este país en el que todos y todas trabajamos pues para seguir creciendo. Creo que eso es una de las palabras que puede definir este 2023, crecimiento. Vamos a escuchar la declaración conjunta tanto del representante de... El señor Grea de Repsol. El señor Grea de Repsol y el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Pedro Rafael Pellechea, quienes ofrecieron una declaración a los medios de comunicación que en gran cuantía, por cierto, acudieron a este evento. Vamos a escucharlo. Adelante. Y esta firma hoy significa un punto y seguido de la relación y del compromiso que Repsol ha demostrado con este país. No solamente con la industria, sino con la sociedad que nos acoge para hacer esta actividad por mucho más tiempo. Hemos estado en los momentos diferentes que hemos tenido durante estos años y queremos estar mucho más desarrollando la industria y la sociedad. Creo que es un momento para darnos las gracias a los equipos que han participado, al señor ministro, al señor Luis Molina y a todas las personas que han sido responsables de llevar a buen puerto este acuerdo. Agradecer la acogida de este acuerdo, que sienta las bases para lo que nos toca hacer de aquí en adelante. Que si seguimos colaborando de la misma manera en la que lo hemos hecho en llegar a este acuerdo, seguro que será exitosa para ambas compañías y para ambos países. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar todos aquí en un día tan importante para nosotros. A continuación, palabras del ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Pérez Ea. Bueno, hoy estamos celebrando casi los 30 años, estamos por ya cumplir los 30 años de Rexol en Venezuela. Hemos llegado a dos acuerdos sumamente importantes, ¿no? Tanto para España, para Venezuela, para Rexol, para PDVSA. Nosotros estamos en ese proceso de renacimiento de la industria petrolera. Hoy le doy gracias a todas las empresas internacionales, a todas las transnacionales que han confiado en Venezuela, siguen confiando en Venezuela, hacen presencia en Venezuela. Y están con nosotros, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, vamos a seguir presidenciales. Hoy le doy gracias a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Petróleo, de PDVSA, de CDP, de PDVSA Social. Hemos logrado muchísimas... Esto es una gran victoria. Hemos llegado a nuestro punto de encuentro. Aquí no existe indiferencia. Aquí lo que existe es un trabajo en común, un trabajo con unas grandes proyecciones, que lo vamos a seguir mostrando como lo hemos demostrado durante todo este año. Hoy podemos celebrar que hoy tenemos presencia de Rexol para seguir continuando todos los años venideros que nos tocan. Bendiciones, muchísimas gracias, feliz Navidad. Gracias. Pasos importantes, Boris, en Petróleos de Venezuela. Seguramente quienes están allí pendientes de 360 se esperan además nuevas noticias. Justamente la pregunta que yo decía cuando iniciamos el programa. ¿Cómo fue este 2023 y qué vendrá en 2024, Boris? Bueno, ustedes saben que allá habían periodistas de la fuente especializada. Estaba Bloomberg, estaba Reuters, estaba FP. Y bueno, y como cosa rara y para variar, apenas el presidente de PDVSA se bajó del palco. Ya le cayeron todas las periodistas de ellos encima. Y nosotros nos metimos ahí. Y menos mal que tú estás tocando ese tema. Porque nosotros le preguntábamos al presidente de PDVSA cuánto se había recuperado la producción este año. Cómo va el tema de las zonas de exploración para el esequivo, que el presidente lo instruyó, que se creen divisiones de esequivo en la CBG y en PDVSA. Y también la naturaleza de otros acuerdos con Ecopetrol y creo que también habló el caso de Ecuador, si mal no me equivoco. Vamos a ver la declaración que le dio en bruto a los medios y bueno, y estas noticias que va a decir que son bien interesantes. Adelante. ¿Cuánto va a ser la producción de PDVSA? En los próximos días te lo diré. Presidente, para 360, ¿por qué es importante esto para Venezuela, lo que está ocurriendo hoy? Bueno, porque hemos demostrado para el mundo que podemos llegar a los acuerdos de paz con cualquier transnacional que tenga la intención de operar en Venezuela. Hoy lo estamos demostrando. Ministro, ¿cuándo se puede esperar el resolver también o finiquitar la asociación entre PDVSA y Ecopetrol? No, mira, nosotros hemos venido haciendo los ejercicios necesarios con Ecopetrol. Hemos venido haciendo los ejercicios en conjunto para la exportación de gas e hidrocarburos, como una empresa transnacional también que quiera venir a Venezuela. Nosotros le damos la bienvenida a todas las empresas transnacionales que quieran venir a dialogar y seguir avanzando en Venezuela. Presidente, ¿qué porcentaje se ha recuperado la producción de PDVSA en este año 2023, ya cuando estamos en diciembre prácticamente? Bueno, fíjate, veníamos prácticamente de una producción anual de 640. Hoy la OPE está sobre los 850.000 barriles día y tendremos picos muy importantes los próximos días de 900. ¿Porcentualmente? El próximo año, a principio de año. ¿Porcentualmente cuánto se podría decir que se incrementó la producción petrolera en Venezuela este año? Estamos hablando un 25-30%. ¿Esta para el 2024? Bueno, debemos estar superando el millón de barriles y estabilizando. Lo importante no es lograr levantar una producción, sino estabilizarla y seguir creciendo. ¿La OPE pidió a Venezuela recortar su cuota OPE o se mantiene igual? Con la OPE nosotros tenemos unos relacionados y seguimos trabajando como lo hemos acordado con toda la vida. Nosotros estamos exentos todavía. El rol de operador, ¿a quién le quedó en Petroquiriquir y en el caso también con Chevron? ¿Quién le quedó con el rol de operador? ¿Lo mantiene la industria? Nos seguimos manteniendo la industria. Los acuerdos que hemos tenido son acuerdos de mutuo acuerdo entre las dos empresas, como lo hemos venido desarrollando. ¿Por qué a corto plazo qué se espera con Kiriquir? ¿A ustedes les gustaría aumentar producción? Vamos a levantar la producción. No es que ya tenemos una planificación. Todos los acuerdos que estamos firmando, todos tienen un plan de proyección y de crecimiento de las operaciones. Y así lo seguimos haciendo. En los próximos días te voy a invitar para la firma. Las unidades para el Esequibo que ordenó el presidente, ¿cuánto podrían estar siendo activadas? Ya las tenemos activadas, ya están trabajando. La unidad de negocio, la nueva dirección de exploración y producción del Esequibo, ya tiene hasta nombre de representante nuestro y ya está trabajando. ¿Cómo se llama la persona? Ya va a salir en gaceta. ¿Despachará? Ya tú me haremos. ¿Para esa zona del Esequibo que licencia se estaría? ¿Plataforma de ganas? ¿Cuáles se están distinguiendo? No, acuérdate que eso le corresponde a la comisión del Esequibo. Gracias, ministro. Gracias. ¿Cuándo se podría esperar esa asociación?